Productores agrícolas y pobladores de Chihuahua esta mañana capturaron e incendiaron vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Agua y de la Guardia Nacional en protesta por la decisión del gobierno federal de abrir las compuertas de la presa La Boquilla en el estado de Chihuahua. La inexplicable decisión de Conagua se da justo en el inicio de la suspensión de labores en dependencias del gobierno federal que es el día de hoy por la crisis del COVID-19. Un testimonio que nos hizo llegar a la redacción de Claro Directo MX justamente advierte del clima de molestia y de enojo por parte de los pobladores. Anoche nos reportaban desde esta madrugada se abrieron las compuertas de la presa La Boquilla que se encuentra en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua. Los de Conagua abrieron las compuertas. Hay desde anoche elementos de la Guardia Nacional, unos 250 y hay protestas ya desde la mañana por la decisión del gobierno federal de abrir más las compuertas de la presa La Boquilla. ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, el asunto es que los productores del campo en Chihuahua han dicho que aunque se trata de un acuerdo internacional que hay con Estados Unidos, el agua disponible en la presa no es suficiente para garantizar el abasto a los distritos de riesgo de la región, por lo que le han pedido al presidente López Obrador su intervención para aplazar la dotación de líquido a Estados Unidos. Y todo parece que pues iba bien, estaban negociando, pero de buenas a primeras la Conagua anoche lanza un comunicado y dice vámonos que se abran las compuertas. La gente reaccionó el día de hoy y se tornaron las cosas difíciles. El gobernador Javier Corral, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, rechazó enérgicamente la acción emprendida del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua a liberar el caudal de agua de la presa La Boquilla y con ello violentar unilateralmente, dice Javier Corral, los acuerdos establecidos por lo que respalda la exigencia de respeto al agua de los chihuahuenses. Las protestas de los productores este día subieron de tono, cerraron la autopista Chihuahua de Alicia y realizaron quema de camiones y vehículos oficiales, por lo que han calificado una traición por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la petición expresa que le habían hecho al presidente de negociar con los Estados Unidos a través de su intermediación para evitar la dotación de agua y que se quedaran sin agua los distritos de riego de Chihuahua, por lo pronto, aunque están también los estados de Coahuila, de Tamaulipas, por lo pronto, también involucrados en este asunto. Hay tensión en Chihuahua en estos momentos por estas acciones que derivaron en las quemas de vehículos oficiales.